No hay nada imposible para Dios, nada, nada, amén, por eso es muy importante que nosotros no rechacemos su gracia, la palabra de Dios dice que nosotros le invocaremos de corazón y Él nos visitaría, la palabra de Dios dice que nosotros reconocemos una de las cosas muy importantes para que el poder de Dios se manifieste en su vida, es que usted tenga un corazón humilde, delante de Él, un corazón conquistado, amén, para que usted vea a su Dios sanador, para que usted vea a su Dios liberador, para que usted vea a su Dios que las tinieblas no tienen nada que hacer, las tinieblas siempre te van a querer atar, siempre te van a querer cautivar, siempre te van a querer tener en cautiverio por pensamientos, ellos no te van a decir yo soy las tinieblas vengo a ti, ellos te van a invadir, ellos te van a atacar, acuérdese que un pensamiento de la tiniebla te va a atacar, nunca va a venir como diciendo no yo soy la tiniebla, vengo a ponerte en malos pensamientos, no, nosotros los concebimos y los recibimos, nosotros los podemos rechazar, la palabra de Dios nos enseña, imagínate si yo rechazo lo que Dios me está revelando, la revelación del poder que Él tiene, no va a operar en mi vida y Pedro lo sabía muy bien, Pedro empezó a rechazar cuando tuvo la visión, la primera visión, Pedro empezó a rechazar lo que era de Dios y Dios le dijo porque rechaza lo que yo santifique, porque rechaza lo que yo junté, lo que yo traje, lo que yo permití que sucediera, era para que vea la gloria de Dios, por eso hay muchas cosas que nosotros no tenemos que rechazar, la palabra de Dios, imagínate donde usted hable la escritura dice la palabra de Dios es inspirada por Dios, es una inspiración, imagínate los profetas siempre necesitaban su espíritu, necesitaba alabanza, sonidos del cielo para empezar a profetizar, entrar en una atmósfera de la palabra de Dios para declarar lo que el Padre quería decir y por los profetas fue profetizado el Señor Jesús, que iba a ser tu salvador, tu sanador, tu liberador, tu restaurador, nosotros a veces creemos que Dios es nuestro perdonador, solamente nos quedamos en eso y muchas personas cuando Dios le perdona, vuelven a tener el pensamiento de esclavitud, porque lo vuelven a concebir, lo vuelven a traer, por eso para caminar en el reino de los cielos tú no tienes que traer la esclavitud a tu vida, tú la tienes que rechazar, por eso Jesús dijo, una de las promesas dijo, los valientes arrebatarán el reino, arrebatarán con violencia lo que quiere que suceda, creciendo en el corazón que va a suceder antes que suceda, ¿me entiende? por eso es la diferencia, amén, para caminar y entrar en el poder del espíritu, usted tiene que creer que todo lo que se ha puesto adelante de sus ojos, amén, algo que impide que la gracia de Dios opere en su vida, pensamientos, argumentos, cosas que no lo tienen en paz usted, fue por una desobediencia a Dios, ¿sabe por qué? porque Dios dice, vengo a sacar las cadenas, no vino a poner cadenas, no vino a atar a una persona, a Dios no le sirve a una persona, a un ministro atado, a Dios le sirve un ministro desatado en el poder del espíritu, a Dios le sirve un ministro impuesto en el poder del espíritu, empoderado en el espíritu, porque ese si va a confesar quien es Dios, por eso el enemigo sabe que nos puede mandar pensamientos, por eso él no se va a presentar como decir, yo soy Satanás y te traigo malos pensamientos, no, él te va a querer concebir los pensamientos, él te lo va a sugerir, pero nunca van a estar escritos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu victoria, por eso por la palabra vivirás dice, no sólo el hombre del pan vivirás, sino de la palabra de Dios, la palabra de Dios hace deshacer las obras de tiniebla, usted se puede levantar a la mañana y en un momento sentirse mal y decir, no, no hago esto, hago esto, tomo mis decisiones y el Señor dice, eh, ¿qué estás haciendo Juancito?, ¿qué estás haciendo Pedrito?, la palabra de Dios es la que te va a confrontar para ver tu realidad en el poder de Dios, y una de las cosas muy importantes, mire lo que dice la palabra de Dios, le voy a invitar a abrir la palabra de Dios, Isaías, es tan hermoso el Espíritu Santo y sabe que está aquí hermano, Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño se no es nacido, un hijo se no es dado, un principado sobre sus hombros y se llamará admirable, todo lo de él es admirable, admirable, sabe cuando Pedro vio el milagro del paralítico caminando, él dijo, esta es obra del Espíritu Santo y el obra del poder de Dios, obra del poder de Dios dijo, y él se separaba y decía, denle en toda la gloria a Dios, porque el único que pudo levantar a esta persona es Dios, y él sabe lo que dijo, no tengo plata ni oro, sino tengo al admirable adentro mío, no tengo plata ni oro, más tengo al admirable adentro mío, el consejero, por eso es muy importante cuando nosotros no dejamos consejarnos por la palabra de Dios, que es el reino de Dios establecido en nuestras vidas, no dejamos operar al Espíritu Santo, y las tinieblas avanzan con miedos, con pensamientos, imagínate al que estaba siendo profetizado que iba a ser admirable, lo persiguieron, sabe la madre cómo estaría, María sabe cómo estaría cuando perseguían a su hijo, sabe cómo estaría cuando se le perdió, dice que lo anduvieron buscando por todos lados hasta que lo encontraron, pero él dónde estaba, en la casa del padre, estaba perdiendo el tiempo por ahí, no, en la casa del padre estaba, yo imagino la palabra cuando le contestó, en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre estoy, en los negocios de mi padre, y nosotros estamos acá dentro de la iglesia y tenemos miles de problemas y miles de luchas y miles y no vemos al reino, el Señor dice, están en los negocios míos, aquí usted hermano, están en los negocios de Dios, estamos en los negocios de Dios, estamos en los negocios de Dios, amén, estoy en los negocios de Dios, vio que uno dice, en los negocios de Dios y decir, usted es conciudadano, sacerdote, pueblo escogido por Dios, no es cualquier cosa, por eso dice la palabra de Dios, que usted fue escogido para anunciar, y mire lo que dice, admirable, dice, consejero, Dios fuerte, dijo en un momento debilidad, dijo en un momento fracaso, dijo en un momento que, ¿me entienden? El pueblo sabía que tenía que pasar del desierto, pero sabía que no iba solo, iba con el fuerte, iba con el poderoso, por eso usted tiene que ir con el poderoso y no rechazar, ¿por qué dijo un niño? ¿por qué habla de un niño la palabra de Dios? Porque yo para recibir el reino de Dios tengo que estar pensando como un niño, creciendo como un niño, decir el Señor predestinó un reino para mí y me apartó para esto, y sé que esto funciona, y sé que el Señor me lo prometió, no sé cómo lo va a hacer, pero yo lo creo antes que ocurra, antes que suceda, yo voy a orar por los dolores de panza, voy a orar por tormentos en el cuerpo, voy a orar por principados que están atormentando la vida de una persona, y va a ser liberado, amén, por eso es algo muy importante, que tremendo es el Espíritu Santo Santo, amén, dando señales, dando lo que Él quiere hacer y no lo que yo quiero hacer, porque la palabra de Dios es siempre victoria, por eso dice la palabra de Dios, dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pero yo humildemente tengo que reconocer que necesito consejo, usted le falló a Dios en algo que hizo, arrepiéntase, es el camino de volver, que va a estar esperado sentado ahí diciendo, 10 horas más para que Dios me perdone, no, Dios está el perdón enseguida, pero tomando la decisión enseguida, no dejando ir más allá, para que el poder de Dios se manifieste, y mire lo que dice la palabra de Dios, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre, por eso dice que no hay ningún huérfano en la casa de Él, todos somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, puede caer el poder de Dios, por eso dice, fuimos invitados, a los enfermos necesitan médico, y el médico es Él, por eso sentó a los pecadores y dijo, vengan acá, porque yo los voy a sanar, seré tu sanador, dice, si obedecieres mis mandamientos, y los mandamientos son todo lo que habla del poder, de la gloria que Él tiene para nosotros, porque ya lo ganó, y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, amén, Príncipe de paz, el Señor siempre nos quiere dar victoria, usted tiene un Padre fuerte, un Dios eterno, y un Dios que no lo mandó desnudo a la tierra, un Dios que lo mandó vestido, un Dios que le dio armaduras, un Dios que le dio palabras, un Dios que le puso, amén, un nombre en su boca y en su corazón, un nombre para que usted confiese, un nombre para que usted declare, un nombre para que usted crea, amén, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual seremos salvos, dice, si confesamos que Jesucristo es el Señor y confesamos que Él es el Rey eterno, Príncipe de paz, amén, nada es imposible para Él, nada, yo le voy a invitar a abrir su Biblia en Efesios, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su gracia, bendito sea su poder, Efesios, amén, 6.10, que dice, déjalo mientras, yo lo busco aquí, me pegaron las hojas, por lo demás hermanos míos, dice, fortalecidos, fortalecidos, ¿dónde? en el Señor, si Él es tu consejero, si Él es tu Dios fuerte, te dice, fortalécete en Él, porque Él no te va a dejar, ¿y qué más dice? en el poder de sus fuerzas, o sea que Él predestinó algo, en el poder de sus fuerzas, ¿qué más dice más abajo la palabra? ¿con quién es tu lucha? ¿con quién es tu lucha? el que te quiere traer desánimo, el que te trajo un pensamiento, el que te convenció a hacer cosas que no tenías que hacer, por eso es muy importante, si Dios es mi consejero, es imposible que yo me baje del reino de los cielos, es como decir, te paro en el reino y después decido bajarme, cuando decido bajarme es porque estoy escuchando al enemigo que me está diciendo que me baje de ahí, para que yo no opere en el reino de Dios, y Dios quiere que tú operes en el reino de Dios, por eso dice la palabra de Dios, por los demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor, el Señor te dijo, yo soy tu Dios fuerte, yo soy tu consejero, yo soy el que te defiendo, yo soy el que levanto bandera por ti, yo soy tu sanador, yo soy tu liberador, yo soy el que rompo las cadenas cuando a ti se te pone brava la cosa, ¿a quién no se le ha puesto brava la cosa? ¿eh? vio que cuando dice, y viene el pensamiento y el enemigo te trae un pensamiento, vas a rendir, no vas a probar, y ya tiene un brava, se te pone en la cabeza, ¿por qué no rechazamos ese pensamiento? y tomamos lo que Él dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, pido sabiduría, para que el entendimiento se abra, para que yo sea victorioso en esto Señor, dice la palabra de Dios, que siempre Jesús crecía en sabiduría y en gracia, esa es la condición de un creyente, crecer en sabiduría y en gracia, un creyente que camina en el reino de los cielos, tiene que caminar en el reino de Dios, creciendo en sabiduría y en gracia, por eso dice la palabra de Dios que vamos, Pablo dijo voy en poder, en poder, en poder, en poder, nunca habló de una derrota, cuando fue en naufragio, porque dijo, esto fue por causa del Evangelio, pero me agarré de esa madera, digo, el Señor me va a sacar de este mar, lo sacó, por eso, porque había muchos lugares todavía para anunciar el reino de Dios, y hoy hay muchos lugares por los cuales Dios te va a poner para que tú anuncies el reino de Dios, para que tú anuncies todo lo que puedes recibir a través de creer en Cristo, y mire lo que dice la palabra de Dios, por los demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, que te voy a buscar yo, el poder de sus fuerzas, el poder viene cuando yo lo busco, cuando yo anhelo, quiero que seas mi sanador, quiero que seas mi Dios fuerte adelante mío, quiero Señor ver tu poder, y en este momento quiero declarar Señor sobre lo que no tengo, quiero entrar en las manifestaciones del Espíritu, porque tú tienes todo para mí, por eso dice todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Pero cuando viene el enemigo con esa mentira a nuestras vidas, no podemos decir esa palabra, porque Él nos quiere hacer creer que estamos derrotados, y el Señor dijo, Él es consejero, Él es Padre, Él es Dios fuerte, Él es nuestro sanador y nuestro Dios eterno, dice la palabra de Dios, y mire lo que dice la palabra de Dios, por los demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios, para que estén firmes contra las alianzas del diablo, y aquí abajo me dice, ahora empieza la guerra, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, que van a llegar con mensajes a tu vida, cosas que van a llegar continuamente, todos los días, usted es cristiano, todos los días se va a levantar y van a venir a esos huestes a querer visitarlo a usted, a querer decirle a usted, a querer decirle que usted piense como usted quería pensar, pero el Señor le dio un pensamiento del reino, usted decide como va a pensar, amén. ¿Sabes que todos los que sirvieron a Cristo tuvieron que pensar como Cristo vencedor? Todos ellos declararon, aunque le decían, lo amenazaron, a Pedro lo amenazaron, le dijeron, si vuelves a hablar de ese nombre, tu cabeza vuela, amén. Y él se paró, dijo, varones israelistas, aquel Cristo, el cual murió por ustedes, el cual a ustedes le dieron la espalda, le dijo, fue crucificado, murió y resucitó. ¿Y sabe que entró temor en ellos? ¿Y sabe lo que dijeron ellos? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro sabe lo que le dijo, arrepiéntanse y bautícese todos en el nombre del Señor Jesús, para que haya pronto socorro en la vida. ¡Qué tremendo, no! ¡Qué tremendo! Él le había dicho, bueno, perdón, le dijo, hagan, caminan como quieran, ¿no? Le dijo, ese pensamiento que metió el enemigo en sus vidas para no ver al Salvador de sus vidas, se los tienen que quitar a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento es la llave para abrir el poder de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mente, mente. ¿Y sabe qué dice el Señor? Señor, cuando Dios te compró, usted va a tener que empezar a crear la mente de Cristo en usted. A crearla. Usted va a escucharle el mensaje y usted va creyendo la mente de Cristo en usted. Usted va caminando como Cristo caminó. Vienen las dificultades, vienen las tribulaciones que hacía Cristo. Oraba, clamaba, rogaba al Padre que lo podía librar. O sea que lo mismo tiene que hacer usted. Padre, Padre Eterno, líbrame de este dolor de panza. Líbrame, Señor, de este dolor del pulmón. Líbrame, Señor, de este dolor de tierra. Líbrame, Señor, de este tormento de mi cabeza. Ruegue. Ruegue y verá la mano puesta. A veces vas a estar en tu cuarto solo orando. Y vas a ver la mano de Dios ponerte sobre tu cabeza. Y el dolor se va a ir. Por eso es cambiar la mentalidad, hermano. Es tomar una decisión. Si tú crees que el omeprazol todavía te va a sanar, sigue tomando omeprazol. Yo creo que el poder de Dios puede hacer milagros, señales, prodigios, grandes, maravillas. Porque la palabra de Dios y Jesús dijo, amén, mucho, cualquiera que se atreva, dice, cualquiera que se atreva a creer más allá, cualquiera que se atreva a creer más allá, en el poder de Dios, verá la gloria de Dios. Cualquiera que se atreva a creer más allá, cualquiera que se atreva a creer más allá, cualquiera que se atreva a creer más allá. Contra sangre y carne. Ahora usted, en su corazón, dijo, aquí andaba Satanás. A la silla mía. Por eso usted tiene que cerrar y empezar a mirar todo lo que pasó esta semana pasada. Y la semana, o este día cuando vino aquí. ¿Quién andaba a la silla de usted? Andaba el enemigo, el que le quiere robar el reino. Porque ya se lo dio el Señor a usted. Ya lo tiene. Usted lo puede rechazar por sus pensamientos. Usted lo puede rechazar porque no quiere un consejo. Usted lo puede rechazar porque no quiere un Dios fuerte. Por eso no lo rechace. Recíbalo. Reciba con gozo el reino de los cielos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las nieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Contra toda huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Amén. Y en ese momento aparece una declaración de parte de Dios en nuestras vidas. Colosenses 1. Versículo 3 dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándolos al reino de su Hijo amado. Colosenses 1, versículo 13. No dice, te voy a trasladar algún día. Le dice, porque has creído en mí, yo te he traslado al reino de Dios. Amén. Dios, entendiendo que estamos en un fracaso, el Señor nos levanta y nos lleva a su reino amado. Donde todo es posible. Donde todo es posible. Donde Él dijo, todo es posible. Mujer, no te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es que usted esté creyendo y creyendo con todo el corazón. Y suceda. En un abrir y cerrar de ojo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, lea conmigo esta palabra. Le dice, el cual nos ha librado. Ya está librado. Usted quiere quedar en el lugar del castigo. La palabra de Dios ya está librado. Pero yo tengo que reprender a alguien. Yo tengo que reprender a alguien que está a la silla de usted, a la silla mía. Que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Que quieren quitar ese reino que el Señor le dio a usted y a sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios. Nos ha dado un reino inconmovible. Algo estable. Cuando nosotros andábamos en el mundo, éramos personas inestables. Éramos personas que caímos en pecado. Éramos personas que caminábamos como nosotros queríamos. Hacíamos lo que nosotros queríamos. Cuando queríamos y cuando nos placía. Más cuando el Señor nos escogió, nos perdonó. Dijo, ahora no vas a hacer lo que tú quieras. Ahora vas a hacer lo que yo te mande a hacer. Ahora vas a creer lo que yo te mande a creer. Por eso el Señor nos da la palabra de su reino. Primero sin partida a través de la lectura en nuestros oídos. Pero mi corazón debe creer. Mi corazón es el que debe establecer el reino en mi vida. El corazón, con el corazón se establece el reino. Con el corazón establezco el reino en mi casa. Con el corazón establezco el reino, la sanidad, los milagros en mi casa. Por eso el corazón de usted va a traer y va a acercar el reino. Porque su corazón va a traer al reino. Amén. ¿Sabe qué Jesús sentía? Tenía compasión de la necesidad de la gente. Sentía el gemir de una ciudad. Por eso se acercaba a la ciudad. Porque estaba desesperada la ciudad. Por la ciudad estaba en dolor. Por eso Dios sabe que tú estás en dolor. Pero también sabe que Él tiene poder para sacarte dolor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas y trasladado su reino. ¿A dónde? En quien tenemos por su sangre y perdón de pecado. ¿Qué tiene usted o esta noche? Perdón de pecado. O sea, que el enemigo entra por el pecado. Ay, yo no toqué a nadie. Pero pensaste mal. Abriste la puerta. No hace falta tocar a nadie. Por eso muchas personas piensan que todo lo tocar caer en pecado. Solo dudar, estar incrédulo. Ya es pecado. ¿Sabe qué? Dios reprende la incredulidad de nosotros. Y los primeros discípulos tuvieron incredulidad. Caminando con Jesús. Y usted y yo que no caminamos con Jesús. ¿No habrá entrado en un pensamiento de incredulidad? A Él les reprendió la incredulidad. La dureza de corazón. Porque habían salido del reino. Le había dejado algo estable. Lo había dejado en las manos del Señor. En las manos de la palabra de Dios. Le había enseñado cómo orar todo. Pero ellos estaban en desánimo. Por eso usted en esta noche no tiene que estar en desánimo. El reino de Dios de Tai. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo. Versículo Hebreos 12. Versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor una gran nube de testigos. Usted piensa que el psicosato está solo. Los ángeles están ahí. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos. Despojémoslo. ¿Sabe que el ángel que nos mandó a cuidar a nosotros le dice al Señor? Sí, sacaste la carne. ¿Qué estás haciendo? Soy hijo del reino. ¿Cómo estás pensando así? Él no te puede sacar la carne. Pero Él te ve. ¿Usted tiene ángeles al lado de usted? ¿Sabe cuando lo hace trabajar? Cuando usted empieza a reclamar, a pedir. ¿Sabe cuando lo hace trabajar? Cuando usted empieza a adorar desenfrenadamente. Empieza a romper los pensamientos. Ahí los ángeles empiezan a adorar. Ahí los ángeles empiezan a traer. Pero si no, están parados al lado mirándolo a usted. ¿Y sabe cuando se presenta el Señor le va a decir? Te di ángel. Los di ángeles. Toda la vida te estuvieron mirando así lo que estabas haciendo. Y nunca tomaste una decisión de quitarte. De tomar, de arrancar, de traer. Porque cuando usted hace así, empieza el mover del Espíritu. Y mire lo que dice la Palabra de Dios. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor, nuestro. Aquí se rompió el pensamiento que nadie lo ve. Aquí se tiene que romper ese pensamiento y esa incredulidad que el enemigo ha puesto. Nadie te ve. El Señor dice, una gran nube de testigos mirándote. 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 Imagínate. No, usted no puede estar en un pensamiento, salir por la puerta de allá y menterse una tristeza después. No se dé el gusto ese. Porque el enemigo va a querer pegársela. Como un chicle a usted. En su cuerpo. Y usted se lo tiene que sacar. Es un pensamiento que lo va a tener que reprender y atarlo y ordenarle que se vaya. Para que usted ya está hecho, Señor. Ya está hecho. Hecho está, Señor. Sea como la persona que vino a pedir un milagro y le dijo, di la palabra y mi criado es sano ahora. Porque yo reconozco que eres Dios de autoridad. Porque yo reconozco porque soy persona bajo obediencia que conozco cuando se me manda, hago. Cuando se me manda y se me demanda, hago. Por eso usted tiene que hacer igual que ese varón. Todas esas personas fueron ejemplo para que nosotros nos manejemos ahora en el reino de Dios para entrar, entrar todos los días y en tener resultado de todo lo que podemos hacer. La palabra de Dios dice, pues, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreció. ¿Y se sentó? Usted no tiene que sufrir. Usted no tiene que sufrir. Usted tiene que creer para que los milagros ocurran. Cuando los milagros ocurran en su vida, usted debe decir, gloria a mi Padre. Gloria a mi Dios que cumplió con su siervo y con su sierva. Gloria a mi Rey que cumplió lo que dijo que iba a hacer. Porque Él no es deudor de nadie, mas nosotros le debemos a Él. Amén. Todo el sacrificio que Él hizo. Por eso dice la palabra de Dios, dice, puesto los ojos en Jesús, autor. Autor de la vida. Usted va a charlar con el autor de la vida en este momento. Usted va a hablar con el autor de la vida. Usted al momento de cerrar sus ojos y creer, usted se va a encontrar con el autor de la vida. Y si es el autor de la vida, no es muerte. No es miedo. No es tristeza. Es seguridad. Amén. Rogarle al que puede hacer todas las cosas posibles aquí y ahora. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo pues cumplido. Por eso el Señor, Jesús sabe, supo caminar sobre la tierra. Él caminó con gozo. Con gozo voy a ir a Samaria a predicar. Con gozo voy a ir a Judea a predicar. Con gozo voy a ir para allá. Con gozo voy a ir a recibir latigazos. Con gozo voy a ir a hacer lo que el Padre me mandó. Y Pablo en el corazón puso la primera predica que tuvo. Fue azotado. Y él con todos los azotes dijo, con gozo, Señor. Pero me voy a hacer el muerto porque todavía no me quiero ir. Porque mucha generación quiero ver delante de ti. Amén. Amén. Fue guardado en la mano de Dios. Por eso usted va a estar guardado en la mano de Dios, hermano. Pero la decisión la tiene en su corazón. Que nada en este momento, a terminar el año, lo saque de la presencia de Dios. Amén. La palabra de Dios les dijo, usted va a tener lucha. El enemigo le quiere robar su bendición. Pero usted se va a tener que parar. Reprender, atar, ordenar. Amén. Pero de la mano de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Autor y consumador. Señor. Sí, mañana voy a salir, Señor. Le voy a ir a ese lugar. Más de rato voy a regresar. Le voy a predicar a todos los que estén al lado, Señor. Y a todos les voy a declarar que tú eres el mismo. ¿Sabe que vamos a lugares que a veces, a veces, no entendemos por qué estamos ahí. Tenemos que predicar. Tenemos que hablar. Para traer al reino. No espere, amén, que los ángeles vengan y le hablen. Levántate, ve. Dice que una nube de testigos ya lo está viendo. ¿Lo que usted tiene que hacer? Gracias. ¡Gracias!